Hubo una gran época en la que Eddie Murphy era una estrella. Bueno amigos, dentro de un ratito vamos a tener por fin el teaser trailer de Super Detective en Hollywood 4. Axel Foley está de regreso. Super Detective en Hollywood, mítica, nostálgica, época dorada de Eddie Murphy. Es curioso, como poco a poco al retomar nuevamente su carrera, ha recuperado a sus personajes tan míticos como el rey de Zamunda, con aquí, con la secuela del príncipe de Zamunda, y ahora retomando uno de sus personajes más icónicos de los 80, Axel Foley. Película que va directamente a la plataforma de Netflix que se estrenará en verano y que promete hacer las delicias de este policía tan peculiar, tan característico y tan mítico. Por favor, que pongan la canción de fondo, que vamos a tener también a personajes de la franquicia, otros nuevos también como Joseph Gordon-Levitt, también vamos a tener a Kevin Bacon como el malo. Bueno, la cosa pinta bien y tengo expectativas, tengo expectativas sobre todo porque esto es pura nostalgia, es una película que me gusta muchísimo, la 1, la 2, la 3, las tengo en Blu-ray, tengo la trilogía, y deseando, deseando ver a ver lo que nos espera. Eddie Murphy todavía tiene mucho que regalarnos y que vuelva a estos personajes, para mí es maravilloso y me llena de grandes recuerdos. Así que vamos a ver qué tal, dentro de un ratito reaccionamos. Bueno, vamos a ver lo de estreno, ya comienza, vamos, vamos. Y cero, a ver, a ver qué tal, en inglés. Son títulos estos. ¡Oh, Kevin Bacon! ¡Oh, la música! ¡Oh, la música! ¡Oh! ¡Oh! ¡Moder, está igual, Eddie Murphy ha hecho un pato con el diablo! Este hombre no envejece, tío. ¡Hostia! ¡Está igual, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡La música! ¡Oh! ¡Están de vuelta! Vamos Esta película tiene que estrenarse en cine Si no en Netflix, tío Como mola Me han venido unos recuerdos Una pura nostalgia que me ha invadido por completo Y solo faltaba la música Es que la música tenía que estar ahí Pintad esta Cuarta parte De la saga de Super Detective Joder, Eddie Murphy, es que lo sigo diciendo Es que no envejece Es que está igual, ha hecho un pacto con el diablo De verdad, pintaza, de verdad Me ha gustado mucho el teaser Yo esta película la vería Sobre todo en cines Porque es que parece una película Que se tiene que estrenar en cines y no en Netflix Se hace raro Y que no aparezca ni el logo de Paramount Pictures Ni nada Pero pintaza, pintaza, estoy muy dentro Estoy muy dentro Ganas, 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 maravilloso Ver a Eddie Retomar estos papeles nuevamente Y sobre todo Arcel Foley Os espero a todos mañana Aquí en la Cuba del Cinéfilo A las 9 y media Donde haremos un directo especial Donde hablaremos de cine Pura nostalgia Próximos estrenos Y todo lo relacionado con el canal 4 años 4 años Hace ya que estamos aquí Increíble De verdad Increíble Dejad de vuestras preguntas En comunidad Donde he puesto el post Y os las responderé En el mismo directo No faltéis Os quiero ver a todos ahí Que nos vamos a pasar de cine Donde Gracias por ver el video.